Me dañó psicológicamente, ya me trajo engañado, me llevó engañado para llegar, ya me llevó al motel Nevada, me dijo que ahí iban a estar unas amigas, ya yo le creí, llegamos al motel, en la cabaña 25, entramos y yo veo que no hay mujeres, y le digo que onda, y me dice no, me van a llamar a tiro mi amiga, y me dice, y me dice que no me chupai, el pico, el pico, que no me chupai, el pico, el pico, porque no me chupai, el pico, el pico, el pico, el pico, yo no sé si será delito esto, pero el millón, ya me llevó al motel Nevada, me dijo que iban a estar unas amigas, ya yo le creí, llegamos al motel, entramos y yo veo que no hay mujeres, y me dice, me van a llamar a tiro mi amiga, ya salí del baño, y lo encuentro en la caba completamente mesure, sin nada de ropa, y me dice, por qué no me chupai, el pico, 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 lo que tu querais, Ah, yo le creí, le dije, sí, sí, el lugar que hay yo Le eché una chupada, es como quince minutos Y le digo, ¿qué onda? Y me dice, que estaba enamorado de mí Él me dañó, en la cabaña 25 Él me dañó, en la cabaña 25 Y me dice, ¿por qué no me chupáis? El pico, el pico, ¿por qué no me chupáis? El pico, el pico, ¿por qué no me chupáis? El pico, el pico, ¿por qué no me chupáis? El pico, el pico, ¿por qué no me chupáis?